viendo una vez más a tu deportivo favorito MLB recuerdo. Nos mantenemos buscando la más mínima información con el fin de llevar a nuestros seguidores de YouTube el mejor contenido. Por el béisbol de grandes ligas han pasado tantas figuras y muchas dominicanas que muchas han quedado en el olvido, a pesar de su trayectoria. Tal fue el caso de un expelotero dominicano que a sus 89 años, hizo un, comentario en Radio Racional sobre un reconocimiento. Nos referimos Osvaldo José Virgil es un exjugador y entrenador de béisbol profesional que fue el primer dominicano en jugar en las grandes ligas. El 23 de septiembre de 1956, se convirtió en la primera persona de su país natal en jugar en las grandes ligas cuando comenzó para los Giants en la tercera base contra los Phillies de Filadelfia, 21 meses después, el 6 de junio de 1958, Virgil se convirtió en el primer jugador de ascendencia africana en salir al campo para los Tigres, nuevamente comenzando en la tercera base, esta vez contra los senadores de Washington. Números en MLB en una carrera de nueve temporadas en las grandes ligas, Virgil registró un promedio de bateo de. 231 con 174 hits, 14 jonrones y 73 carreras, impulsadas en 324 partidos jugados. Después de que terminó su carrera como jugador, Virgil pasó 19 temporadas como entrenador de los Giants, 1969-72, 1974-75, Exposiciones de Montreal, 1976-1981, Padres de San Diego, 1982-1985, Isetle Marines, 1986-1988. En 1977-1988, se desempeñó como entrenador de tercera base del salón de la fama del béisbol, Dick Williams. Su hijo, el receptor, OCJR, jugó en todo o parte de 11 temporadas de la MLB, 1980-90, y fue dos veces All-Star de la Liga Nacional. El aeropuerto nacional Osvaldo Virgil sirve a la provincia de Monte Cristi, en el norte de la República Dominicana. Este aeropuerto fue inaugurado en 2006 para el turismo con vuelos desde otros aeropuertos dominicanos. Liga Dominicana Virgil debutó en la Liga Dominicana en la temporada 1955-56 con los Leones del Escogido, luego en las Águilas Fibaeñas, 1967-68 y 1970-71. Verá al final del contenido el comentario del ex pelotero y terminando con récord de 32 remolcadas, 112 anotadas, 221 hits, 35 dobles, 14 triples, 12 jonrones, 118 remolcadas y promedio de. 256. en 862 turnos al bate. Además se desempeñó como manager de los equipos Águilas Fibaeña-Leones del Escogido y, Azucareros del Este. Aquí el comentario Osvaldo Virgil, quisiera que antes de morir le pongan mi nombre aunque sea una gallera. A mi me mantiene con vida el sonido del bate dándole a la pelota. Si te gusta el vídeo no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.